Si eres fan de Los Simpsons, esto seguro te hará sentir un poco de envidia. Y es que en Reino Unido, un joven fan de la serie está viviendo el sueño que todos deseamos. Ganar mucho dinero por ver la popular serie animada. Y de eso y más, te hablaremos en el video de hoy. Hola a todos, soy Decotapia y este es mi canal de cómics. Y hoy te presentamos... Joven gana dinero por ver los episodios de Los Simpsons. Historia real. Alexander Tomlay, de 26 años, tiene como trabajo ver diario capítulos y analizarlos en búsqueda de nuevas predicciones. Su pago es de $6,804 por ver y analizar los episodios. Se enteró del trabajo después de que su hermano le etiquetara en un anuncio en línea que buscaba personas que vieran la obra de Matt Groening y pudieran analizar sus predicciones para el futuro. Algo por lo que la serie es reconocida. Alrededor de 10 personas compartieron el mensaje conmigo, porque todos mis amigos y familiares conocen mi malzana obsesión por la serie, declaró el joven. Se me pide que analicen críticamente cada episodio y me atiborro de rosquillas veganas gratuitas que me envían cada semana. ¿A quién no le gustaría? Agrego el joven. Sin embargo, aunque cobrar por ver televisión puede parecer un trabajo de ensueño, el joven dice que no todo es diversión. No es tan sencillo como ver unos cuantos episodios relajarse en el sofá. Tengo que sentarme con un blog de notas y un bolígrafo y anotar cada pequeño detalle, incluso los créditos iniciales con la secuencia de la pizarra y el cap del sofá. Asegura que durante alguna semana ha visto más de 30 episodios en un día, varios continuos. Y su objetivo en sí es buscar cualquier cosa relacionada con el futuro de la serie y, claro, del mundo. Te agradecemos por ver este video. No olvides compartirme tus opiniones en la caja de comentarios, ya que sin ustedes y su participación, este espacio no sería posible. Y le mando saludos a mis decomiqueros que son Algunos decomiqueros que han comentado en videos pasados. Al igual que ellos, déjame tus dudas, tus comentarios y nos vemos la próxima. Muchas gracias por ver este video. Aquí abajo te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. También no olvides activar la campanita y, por supuesto, compartir este video con tus amigos. Y, claro, regalarme un like. Yo soy Deco Tapia y nos vemos en el siguiente cómic. ¡Gracias!